Hay que hacer algo, no queda de otra que hacer un proceso de encuentro. ¿Cuándo lo decidieron? El 9 de julio del 2013, 2014, 2015, 2016, hace más de tres años que está trabajando este proceso. El 29 de agosto del 2013, a los dos meses, se comunicó de esta iniciativa a todas las organizaciones nacionales de la pastoral hispana. O sea, se comunicó a todititos la decisión de hacer un proceso de encuentro. ¿Ok? El 26 de febrero del año siguiente, a los septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a los cinco meses, seis meses casi, se formó el equipo nacional de acompañamiento del quinto encuentro. Señores, cuando ustedes vayan a leer todos estos documentos, saben que algo que abiertas, cómo se han confeccionado todas las preguntas, el diario de misión y consulta, entren a la página del quinto encuentro. Señores, como le dije a Carlos, estos seis meses, ¿cómo se habrán peleado para formar este equipo? Porque el equipo que está ahorita, Dios mío, es un equipo que hasta las traducciones, ustedes ven español e inglés, señores, va a haber muchas frases que ustedes van a ver y dicen, oye, pues esto no es la traducción, pero sí es la interpretación. Hasta eso de español e inglés lo han manejado excelente, excelente lo han manejado. Y toda la estructura, todas las preguntas, todo el proceso, o sea, para poder formar este equipo, ya vimos hace unos dos seis meses de cantidad de reuniones y discusiones, este sí, este no, este no, este sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y imagínense todo el trabajo que ha habido ahí. Luego, marzo, abril, mayo, junio, a los cuatro meses, la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos, o sea, la cabeza, da prioridad a este proceso y pone el 2017 como fecha de inicio. O sea, el 2014, ok, esto va a ser prioritario y comienza en enero del 2017. El 30 de octubre, quiere decir, julio, agosto, septiembre, a los tres meses, en el Congreso Nacional de las Raíces Cianas se inició la formación de el equipo regional de acompañamiento del quinto encuentro. Carlos y yo fuimos ahí, y como a mucha gente se pregunta, ¿y dónde está ese? Se va a traer las pautas generales, cada sesión, ¿cómo va a ser? Así rápidamente, la estructura, señores, la estructura quiere decir cómo se va a estructurar, cómo se va a hacer las cosas, debo seguir ese modelo. No es que lo vaya a hacer exactamente igual, porque cada parte tiene su explicación, pero nada debe salirse de esa estructura. Va a haber una parte que es una información general, va a haber una sección inicial y unas secciones centrales. Todas las sesiones se manejan así, todas, sin excepción. La primera, que es información general, se va a decir, ¿cuál va a ser el objetivo de esa sesión? No hay peor cosa que hacer alguien, no se vea a dónde llegar. ¿Se acuerdan de eso? ¿A dónde va César? Espera, no, no, estoy apurado, ¿a dónde va? No lo sé, no lo va a llevar. Instrucciones para preparar el ambiente. La sección inicial va a haber una introducción, va a haber un pasaje bíblico tomado de Lucas 24 y le encuentro con los discípulos en el camino de Maús. Ahí le voy a explicar. Los discípulos de Maús son varios versículos. En la primera sesión se hagan los tres primeros versículos, en la otra los siguientes versículos y así sucesivamente. Una reflexión sobre el texto bíblico. ¿Se acuerdan de lo que dije que es reflexión? Es amarrar ese texto bíblico con toda su vida, su trabajo, su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, todo amarrado, ¿cómo amarro esos versículos? Con todo lo que rodea mi vida. Eso se llama reflexión. Después de un momento de reflexión en silencio, una persona asignada por el grupo comparte una reflexión basada en la lectura con énfasis en el paso evangelizador que inspira a la sesión. Esto de acá no va a entrar más en detalle de lo que se va a leer ahí. No van a inventar nada. Todo está ahí. Las secciones centrales. ¿Se acuerdan? Ustedes han escuchado esto, ¿no? Ver, jugar, actuar, celebrar, visión. Díganlo ahí. Actuar. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Una invitación a acciones específicas como discípulos misioneros que salgan a las periferias, enfatizando el encuentro con católicos hispanos. Entonces, la mayoría de acciones se orientan hacia los jóvenes y las familias. Vamos a ir a visitar. Los participantes van a ir a visitar a alguien. Ay, vamos a tocar puertas. No. En el caso de un joven, ¿quién no tiene hijos en edad juvenil? Algunos. Entonces, ¿qué hacen? Oye, un favor. Lo que se habló en la sesión. Lo van a compartir en una especie de oración. Y un rito muy sencillo. También que esté escrito en la guía de quinto encuentro. O sea, ni siquiera lo van a inventar. No. Hasta los cantos. Todo está ahí. Misión. Instrucciones específicas para la actividad misionera durante la semana. Comenzando en la primera sesión. Ciencias misioneras. Listo, señores. ¡Gracias!